Muy bien, todo un éxito. La misión pasada, ya me crafteé de items, ¿no? Eso es de verano. R11, pero, ah, ahí está la fecha. El 9. El 9 de julio. El lunes fue 3, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Oh, hoy es el soño de todo pasado. Me quiero bajar de aquí, por favor. ¿Cómo chingados? Un mercadillo, por favor, sí. Esa era la sala de reuniones. Entonces yo pensé que la sala de reuniones era la mesa. Esa, al aire libre. Sal, entre comillas. Sal, entre comillas. Sal, entre comillas. Quedan 11 días. Quiero ver lo que me puedo forjar. Me hubiera ido a la forja, ¿verdad? Todo menso. Ahí estás, favor. Están duros. Están duros. Están duros. Están duros. Ahora es las manitas. Están duros. Están duros. Ya se está bastante bien. pero me gustan estos accesorios de atrás y ahora que la den plan como una botella de whisky y va a perder el cuchillo el machete no tiene un machetote ahí que sobresale tiene un montón de cosas más minimalista parece unos pantalones unos pantalones del dragón ahora el emineces del evento no 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 ¿Qué? A ver No mames ¿Ya puedo? A ver Todavía no se descubre El material ¿Qué? ¡Órale! y el eventillo que onda ah ya 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ah, voy a comer, a ver, corre, corre, corre. ¿Es uno diferente? No, es el mismo. Obvio, él hace lo más difícil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese es mejor. Oh, no, no, no. ¿Tengo tiempo? Sí, ¿no? No tengo nada que explorar aquí Lo siento, ¿verdad? No, ya se vio nunca Cá, muy bien. Haps. Oh, por dios Sí, güey Voló No mames Creo que lo tengo que atrapar No creo que se pueda matar Mira, ese va a ser el diablo No creo que lo tengo No creo que lo tengo No, de uno Un golpe Oh, descendimos No creo que lo tengo 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 Pendejo No creo que lo tengo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me voy a quedar como media hora todavía! ¿Qué? Nice En media hora todavía me queda Oh verga No lo vi No lo vi No hay que llene el aire del perro Ahí será No, no era ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pendejo! ¡Gracias! 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 ¡No me vié! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, con la cola no. Gracias. 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 Qué buena trama, eh? Dragón Kamikaze. Gracias. 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 I did a little digging, and the Everstream borders the ocean, right? So if we can lure Zora Magdurose out onto the open water... We can mitigate the blast... And the bioenergy released would start a whole new eco-system in the ocean. Life would go on. Need I remind you, sir, that we are currently short on supplies from our attempt to capture it. Y incluso si tuvimos bastantes, ¿qué tipo de armas podrían obtener esa cosa para cambiar su costumbre? No te preocupes. Tengo un plan. Un plan muy grande. ¿Es eso lo que creo que es? ¡Oh, ahora estamos hablando! Capitán, te tomaste tu buen tiempo para llegar aquí. Pero estamos contentos de que te hicimos. ¡Feliz estar aquí! Yo traí todo lo que me trajo. Ballista, cannes, y un poco de lluvia de lluvia. No se menciona un poco de lluvia, la Cámara nos envió con una mierda de lluvia. Ella está armada con la última arma de dragón anti-elder, un dragón-eater. Excelente. Solo la arma que necesitamos para llevar a Zora Magdaros a la tierra. Hábanos, es hora de completar sus preparaciones con velocidad. Hazte tu... Yo explico los detalles en el sitio. Podemos hacer esto. ¡Tenemos que hacer esto! ¡Muevan esos culos! Ahí la voy a dejar, chicos. En esta parte.